Bienvenidos al podcast Página 2 del diario La Prensa. Les saluda en esta ocasión Yolanda Sandoval, editora de la sección de Economía y Negocios. Hoy nos acompaña Pablo Gutiérrez, financista especializado en gestión de riesgos y seguros y un ciudadano preocupado, en especial por el tema de la caja del seguro social, que es de lo que hablaremos hoy. Pablo, bienvenido a este espacio y yo quisiera empezar por preguntarte por qué es importante saber qué pasa en el sistema de elecciones paramétricas. Sí, gracias Yolanda por la invitación. Este es un tema de muchísima relevancia. Y bueno, ¿por qué es importante este tema? En palabras sencillas, al final del día, porque nos afecta a todos, tanto a las personas que están jubiladas actualmente como a las personas que se van a jubilar, como también a todas aquellas personas que de alguna manera u otra pagamos impuestos. Porque la gente piensa de que el tema de la caja del seguro social, particularmente el de pensiones, el sistema de pensiones, afecta solamente a los que son asegurados de la caja del seguro social y a los que están jubilados actualmente. Pero esto olvida el hecho de que el Estado subsidia con varios millones de dólares al año al sistema de pensiones, particularmente al subsistema exclusivamente de beneficio definido. Entonces, ¿de dónde sale la plata del Estado? De los bolsillos de cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno hace una compra donde paga ITBMS o cuando nos descuentan el impuesto sobre la renta que pagamos por nuestros salarios, todo eso o parte de ese dinero va a entrar al subsidio que es parte de lo que pone el gobierno para la caja del seguro social. Este es un problema de todos y particularmente es un problema enorme que van a tener las generaciones más jóvenes a futuro si esto no se llega a resolver. ¿Qué está pasando actualmente realmente en el sistema de pensiones? ¿Y por qué muchos mencionan qué es hora de hacer una reforma? ¿Qué es realmente lo que está pasando? Sí. ¿Qué está sucediendo? Para entender qué está sucediendo hay que hacer una especie de rewind e ir hacia atrás unos cuantos años. En el 2005 se hizo una reforma muy importante que ayudó a resolver parcialmente el problema que tiene la caja. ¿Qué se hizo? Se separaron dos sistemas más el esquema de pensiones del país. Quedó el subsistema exclusivamente de beneficio definido y quedó el subsistema mixto. En resumidas cuentas el primero que también le llaman sistema solidario yo lo llamaría sistema piramidal realmente porque solidario no tiene nada lo que hace es le paga a los jubilados con dinero de los trabajadores actuales. Es decir, este sistema realmente no hace que las personas que están jubiladas actualmente hayan acumulado los fondos cuando estaban trabajando para su jubilación. Es decir, agarra el dinero de un lado para pagarle a otras personas. El subsistema mixto está por su parte dividido en dos. Tiene un pequeño componente de beneficio definido que es hasta 500 dólares y tiene un componente muy importante de ahorro personal donde el dinero de las personas entra a una cuenta inembargable y de propiedad exclusivamente del ahorrista. Entonces, ¿qué sucedió? Como hubo un flujo de gente entrando al subsistema mixto dejó de ingresar dinero en el subsistema exclusivamente de beneficio definido. Eso causó que al irse disminuyendo los ingresos se fuesen consumiendo poco a poco las reservas de dicho subsistema. Y va a llegar un momento donde no va a haber reservas para hacerle frente a los miles de millones de dólares que hay que pagar por las jubilaciones de las personas que forman parte del subsistema exclusivamente de beneficio definido. Eso no quiere decir que al subsistema mixto no haya que hacerle reformas. Definitivamente hay que reformar el subsistema porque tiene algunas falencias y hay que verlo de manera holística. Es decir, no solo enfocarnos en arreglar la caja del seguro social sino arreglar el sistema de pensiones como un gran sistema a nivel nacional que va más allá que solamente la caja del seguro social. Cuando dices que a partir de las reformas y la adquisición de los programas que fueron disminuyendo la reserva no debemos entender que es culpa de las nuevas generaciones que no haya dinero. Es más bien la estructura del mismo sistema que no permite que quienes aportan aporten lo suficientemente aporten lo suficiente como para cubrir los pagos que van a tener en su vida como pensionados o jubilados. Correcto. Hay que entender algo con los sistemas de beneficio definido que es básicamente el subsistema exclusivamente de beneficio definido. Estos dependen de fórmulas para poder hacerle frente a las responsabilidades futuras. En este caso las pensiones de las personas que se están jubilando o que se van a jubilar en un futuro. El sistema en su origen cuando se creó por primera vez estaba hecho de tal forma de que las personas se jubilaban a una edad muy alta 65 o 60 años cuando la expectativa de vida era 40 o 45 años. Esto lo que causaba era que hubiese suficientes fondos para hacerle frente a las jubilaciones. Es un tema de parametría realmente. ¿Qué pasa? Con todos los avances tecnológicos de la ciencia y demás las personas están viviendo mucho más. ¿Ok? Las personas están viviendo mucho más hay más personas en la fuerza laboral que antes etc. Entonces el sistema no estaba hecho para la realidad que tenemos hoy en día. Es un sistema que en su momento pudo haber funcionado relativamente bien pero que ahorita mismo está fallado. Es básicamente un problema del sistema como tal. No tiene nada que ver con el hecho de que las futuras generaciones estén ahorrando en otro sistema. Eso es una pequeña parte del problema y que de vuelta lo que se hizo en el 2005 fue crear una válvula de escape que resolvía parcialmente el problema que de vuelta es cómo está parametrizado el subsistema exclusivamente de beneficio definido. Ese realmente es la raíz del problema. ¿Cuáles son las opciones que esto podría tener el país para que el sistema de pensiones no quiebre? Las implicaciones por ejemplo de no hacer nada ¿Qué pasa si se unifica el sistema definido con el sistema mixto que es algo es una idea que ha estado dando vuelta en algunos círculos? ¿Cuáles son las ventajas de crear un sistema de pilares? A ver si por favor me puedes hablar de las ventajas y de ventajas de estas tres cosas que hemos mencionado. Por supuesto voy a empezar por la parte de qué no hacer en mi opinión qué no hacer fusionar los sistemas eso definitivamente no resuelve el problema es más lo hace más grande de acuerdo a los números que han tirado los actuarios se refleja de que si el problema en un año en particular por cómo está el sistema en estos momentos es de tres mil millones de dólares para un año específico de llegarse a fusionar los sistemas estaríamos triplicando o cuadruplicando en el peor escenario esa cifra es decir pasaríamos a nueve mil millones o doce mil millones de dólares de responsabilidad que tendría el sistema cosa que si ya de por sí no podemos ni siquiera financiar los tres mil millones de dólares cómo vamos a financiar un monto muchísimas veces más grande que este doce fusionar el sistema desde la parte financiera no hace ningún sentido inclusive si lo vemos desde una parte de estado de derecho y de seguridad jurídica peor todavía ¿por qué? porque estaríamos echando para atrás una reforma muy importante que creó ahorros inembargables y de propiedad privada de cada uno de los ahorristas y se estaría echando al trastezo y decir sabes que a mí no me importa que tú tengas una cuenta privada el estado te lo puede quitar en cualquier momento con un plumazo entonces esto manda un mensaje muy poderoso a no solo los inversionistas locales sino también a los inversionistas internacionales que quieren ver a Panamá como un lugar donde pueden meter su dinero entonces todo esto tiene repercusiones poderosas para los temas de institucionalidad estado de derecho seguridad jurídica como ya mencioné recordemos algo estas son cuentas hoy en día se irían por las cuentas de la caja del seguro social mañana por qué no entonces irse con las del banco nacional o de la caja de ahorros y por qué no pensarlo también irse con las del sector privado es decir agarrar las cuentas de los bancos privados es decir de los cuentavientes de bancos privados para cubrir cualquier agujero que pueda tener la caja del seguro social o el gobierno de turno entonces es un camino muy peligroso del cual hay que tener mucho cuidado si si lo estamos analizando para implementarlo entonces en mi opinión eso es algo que no deberíamos hacer algo que tampoco deberíamos hacer es pensar que agarrando los aportes del canal o haciendo un aumento de impuestos se puede cubrir el agujero el agujero es demasiado grande trayendo el total de los valores que habría que poner a futuro en dólares de hoy en día se estima que estaramos hablando entre 65 mil millones de dólares a 77 mil millones de dólares esto es varias veces el producto interno bruto de panamá esto es varias veces los aportes del canal al estado entonces no hay dinero suficiente para cubrirlo ni con aumento de impuestos ni con los aportes del canal hay que quitarnos esa idea de la cabeza la única manera real de resolver el problema es como dije anteriormente hay que hacer un cambio estructural y de parámetros del sistema de pensiones es la única manera de resolver este problema definitivamente esto conlleva sacrificios de todos de los ciudadanos de los cuentavientes del gobierno entonces el diálogo que se instauró si bien es cierto tenía una buena intención es decir sentar a todos los participantes que están involucrados en el sistema de pensiones en la mesa para dialogar pero bueno todos sabemos el no resultado que dio el diálogo y de vuelta fue una oportunidad perdida pero hay que retomar ese tema ¿por qué? porque al final del día esto no es algo que solamente el gobierno tiene que resolver este es un problema de cada uno de nosotros desde los que estamos asegurados en la caja del seguro social hasta cualquier pagador de impuestos que esté en el país asegurado o no en la caja del seguro social las implicaciones de no hacer nada las implicaciones de no hacer nada cuando mencionas la poca efectividad que ha tenido el diálogo y de alguna manera la inanición que vemos en el país a pesar de las cifras de las que tú hablas y el gran riesgo de que la última sábana de contención social desaparezca si mira eso es una pregunta muy muy interesante el no hacer nada causaría un desequilibrio económico y social probablemente como nunca antes visto en la historia de la república porque estamos hablando de muchísimo dinero estamos hablando de el sostén de las personas cuando están cuando son ya adultos mayores y no tienen dinero adicional con el cual valerse eso por el lado interno si lo vemos desde una perspectiva internacional las calificadoras de riesgo ya nos han dicho señores el problema de la caja de seguro social es inminente tienen que resolverlo ya el no hacer nada lo que haría es hacernos perder el grado de inversión hacer que sea muy costoso para el país pedir plata de manera internacional y quién sabe qué otras repercusiones pueda tener a nivel internacional en cuanto a corresponsalías bancarias reaseguros para el sector asegurador cómo nos perciben a nivel internacional las organizaciones transnacionales cómo nos ven inclusive los mismos inversionistas como he mencionado anteriormente de que Panamá es un país seguro o no para invertir para colocar el dinero entonces las repercusiones que tienen no hacer nada son extremadamente nefastas y lo único que causaría es perjudicar a los más necesitados de la manera más fuerte que uno se puede imaginar hablando de esas repercusiones qué sistema de pensiones ejemplifica a tu criterio un modelo fracasado y qué sistema puede ser tomado como referencia y por qué esa pregunta está muy buena porque de hecho estamos hablando de un sistema fracasado cuando hablamos del sistema panameño entonces me río porque digo no hay que ir muy lejos o sea vemos el sistema panameño y podemos decir es un sistema fracasado de vuelta se le ha puesto uno que otro parche lo cual ha sido positivo y es la dirección a tomar hay que profundizar esa reforma pero el sistema como estaba antes del 2005 y parte importante de lo que quedó luego del 2005 con el sistema piramidal es decir el subsistema exclusivamente de beneficio definido es un sistema fracasado otros sistemas fracasados que pudiese nombrar Argentina Tailandia que con base en el último ranking de Mercer que es una organización que entre varias cosas se dedica a darle un ranking a los sistemas de pensiones a nivel mundial colocan a estos dos como de los peores sistemas de pensiones que hay en el mundo entonces si vamos a ver hacia afuera para saber qué hacer porque esto no es un tema de que hay que reinventar la rueda la rueda ya está bien hecha lo único que es saberla implementar en Panamá hay que panameñizarla y decir mira esto es lo que debemos hacer con base en las mejores prácticas a nivel internacional pero bueno basado en eso te pudiese decir que dejando de lado el sistema panameño que está claramente fracasado el sistema argentino y tailandés son los que peores puntean en este ranking ¿y qué sistema puede ser tomado como referencia? bueno basándonos en el mismo en el mismo ranking podemos hablar del sistema de Islandia el sistema de Dinamarca el sistema holandés y aparte de eso hay otros sistemas que tienen características muy positivas el sistema australiano el sistema israelita ¿y qué tienen todos estos en común? están basados en el sistema de pilares es decir no se enfocan solamente en un proveedor o en una sola fuente de ingresos para poder financiar las pensiones de vejez sino que lo distribuyen a lo largo de diferentes proveedores y esquemas para poder financiar las pensiones entonces todos estos de alguna manera u otra tienen componentes fuertes de ahorro individual y privado los mejores esquemas de pensión y esto no solo lo dice Mercer lo dice el Banco Mundial lo dice el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho inclusive la OCDE son sistemas que se basan de manera importante y cada vez más significativo en el ahorro privado y en los sistemas privados de pensiones ¿por qué quienes se oponen a las reformas del sistema de pensiones hablan constantemente de una privatización? bueno eso es un tema interesante eso es un argumento interesante porque no debemos olvidar algo los fondos ya son privados es decir el dinero que entra a la caja del seguro social ya es de ciudadanos es decir es de una persona en particular cada dinero que va entrando entonces son fondos privados la caja está administrando dinero privado entonces no sé si es un tema que nos hemos quedado en la guerra fría o seguir pensando de que lo público contra lo privado no sé si hay algo de estos temas ideológicos por detrás que hace que las personas no puedan ver la realidad del sistema porque en ningún momento se ha dicho que aquí vamos a agarrar la caja del seguro social y la vamos a privatizar como se ha hecho con otras de las organizaciones o de las empresas públicas que existían en Panamá eso no es el argumento que se ha plasmado es más el CONEP cuando presentó su propuesta en su momento y lo que se ha hablado públicamente pone a la caja del seguro social todavía como una parte importante del sistema de pensiones entonces no sabría decirte esta sombra de la privatización de los 90 a qué viene pero es un argumento falaz porque no es realmente lo que se está buscando inclusive entre los que hemos trabajado independientemente del CONEP en algún tipo de reforma mantenemos a la caja del seguro social como una parte importante del sistema de pensiones ahora hay que entender algo una cosa es privatizar la caja del seguro social que aquí no se está diciendo esto y otra es ponerla a competir no nos olvidemos que la competencia crea ventajas y tiene muchas bondades para todas las personas particularmente en un sistema de mercado lo cual permitiría que la caja se manejase de manera más efectiva y eficiente que como sucede hoy en día que básicamente tiene un monopolio entonces cuando se va a poner a competir a la caja lo que realmente se está diciendo es mira si la persona quiere seguir cotizando en la caja que lo haga pero si la persona quiere cotizar el riesgo de vejez en alguna AFP que es una administradora de fondos de pensión y que sea privada que lo haga aquí la idea es proteger a la ahorrista hay que proteger al futuro pensionado no podemos proteger a un sistema totalmente fallido porque eso lo único que hace es generar situaciones como las que estamos viviendo hoy en día porque los cotizantes o los trabajadores que forman parte del sistema mixto tendrán un menor retorno del llamado sistema solidario que hacer para que esas futuras jubilaciones mejoren cuando les llegue el momento a sus trabajadores de retirarse si ese es un argumento que se dice y es muy cierto el subsistema mixto entre algunos de sus inconvenientes es que está o que va a proveer mejor dicho jubilaciones subadecuadas vamos a ponerla de esa manera y eso se debe a una sencilla razón porque la cantidad de dinero que está entrando en el subsistema mixto particularmente en el componente de ahorro individual es paupérrimo si tomamos un ejemplo de una persona que gana dos mil dólares mensuales eso incluyendo el decimotercer mes son veintiséis mil dólares anuales eso entre los aportes que hace la persona al ser empleado y lo que aporta el empleador estaríamos hablando de cerca de tres mil seiscientos dólares que estarían entrando al al sistema de invalidez vejez y muerte de eso mil ochocientos dólares es lo que entraría en el en el componente de ahorro individual recordemos que estos son montos anuales ojo representan menos del diez por ciento de los veintiséis mil dólares que gana la persona anualmente entonces estamos hablando creo que de poco menos de siete por ciento inclusive o sea esto está muy por debajo de lo que las organizaciones que hablan y conocen de estos temas recomiendan para que se pueda jubilar una persona con una jubilación que se conoce como adecuada y por qué hago énfasis en el tema adecuado cuando se ve el comportamiento de los sistemas de pensiones y se califican los mismos hay tres componentes importantes cuán adecuado es cuán sostenible es y cuán íntegro es sin entrar en mucho detalle y enfocándonos aquí realmente en la parte de adecuación o de cuán adecuado sería el sistema y qué hacer para mejorar una sugerencia y esto va muy de la mano con sugerencias dadas por organismos internacionales es mayor penetración de las administradoras de fondos de pensiones privadas es decir que haya mayor ahorro por parte de las personas en el país en estas cuentas que tienen por ejemplo beneficios fiscales y que también si un empleador quiere brindarle a un colaborador un beneficio adicional puede hacerlo y también es deducible impuesto para el empleador entonces esto ayudaría considerablemente a mejorar lo adecuado que sería la pensión de la persona al momento de jubilarse si nos queremos enfocar entonces en la caja del seguro social dejando de lado a la AFP lo que correspondería hacer sin duda alguna es aumentar cuánto entra dentro del componente de ahorro individual y que realmente vaya acorde con los estándares internacionales estamos hablando de porcentajes por encima del 10% entre 15 y 20% sería en estos momentos lo óptimo para obtener una jubilación que sea más adecuada de lo que existe actualmente y complementarla entonces con una cuenta de ahorro en una AFP si estuviéramos hablando de una enfermedad terminal ¿en qué etapa tú piensas que se encuentra para finalizar esta conversación el sistema el subsistema del beneficio definible? Mira esto es una situación que ya está en estado crítico a tal punto de que está funcionando con máquinas que lo mantienen con vida desconectas las máquinas o desconectas al paciente de las máquinas y va a fallecer porque ya se estima que en el mejor escenario las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido van a durar que hasta el 2025 tal vez 2026 con muchísima suerte y va a depender de factores macroeconómicos del país entonces esa realmente ese realmente es el estado de la situación del subsistema exclusivamente de beneficio definido que de vuelta está separado del subsistema mixto el subsistema mixto tiene reservas y cada vez están creciendo más y están protegidas y deben seguir estando protegidas por un marco regulatorio y de estado de derecho porque de lo contrario vamos a seguir estando golpeados por estas llamadas listas grises y listas negras porque todo eso se ve al final del día el respeto a la institucionalidad y el respeto a las leyes y la seguridad jurídica tiene un impacto significativo en las listas y también en las calificaciones de riesgo del país gracias pablo por haber tenido esta conversación genuinamente sincera con el diario de la prensa y este podcast creo que apenas ha sido un abre boca por llamarlo de alguna manera porque sabemos que este tema va a seguir dando de qué hablar a medida que el tema de las reformas de la caja del seguro social y el sistema de pensiones tome más relevancia en la agenda pública y en la agenda ciudadana así que le agradezco por participar con nosotros en esta conversación claro que sí holanda muchísimas gracias y siempre a la orden para lo que necesiten saludos que estés bien igualmente pues yo esto no 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 Gracias por ver el video